Yo me vi en España, 14 años, viví en Madrid, una ciudad bastante grande en donde había puros edificios con departamentos habitacionales, en los que pude ver que la gente tenía sus animalitos en departamentos, perros grandes, perros pequeños, perros de toda raza, convivían con la familia ahí dentro del departamento y no había ningún problema, ya tenían sus horarios para poder destacar de paseo, era muy estricto el poder destacar, la gente era muy consciente de poder sacar a los animales. Esta enseñanza viene trayendo de allá para acá y ahí entendí de que los animales también necesitan los cuidados como un hijo, como un familiar de casa. Yo vivo en un conjunto, vivo en una casa pequeña, en una casa grande, tengo un patio pequeño, pero tengo 7 perritos. La verdad, la manera de convivir con ellos y la manera de que ellos estén equilibrados, los saco todos los días de paseo, les salimos de 7 a 8 de la mañana, caminamos una horita de hora a hora y media y la verdad eso ayuda un montón para que los animalitos puedan puedan estar equilibrados, puedan estar tranquilos, no sean agresivos, no sean tóxicos. Esa es la enseñanza que viene trayendo de allá, porque yo antes decidiría que teníamos una horita en casa, pero nunca lo vi como un ser más que teníamos que tener. Esto es todo lo que podría decir sobre mi situación con mis animalitos. Para mí son mis hijos, es un perro macho, las 6 son hembras, todos están esterilizados y la verdad pienso que deberíamos esterilizar a los animales para que no haya esta sobrepoblación de animales que estén abandonados. Es un dolor muy grande saber que los animales están abandonados. El ver un animal en la calle que lo han abandonado ese día o el día anterior, es muy duro, es muy duro verles como que están temblando, hace miedo de no saber en qué están en un lugar extraño, no están arropados por su familia, no se sienten seguros y la verdad eso parte el corazón. No deberíamos de ser eso, deberíamos ser más conscientes del dolor que les hacemos a los animales en tratarlos de esa manera. Si no podemos tener un animal, no lo tengamos, no son un juguete, no son un mueble más, deberíamos proteger a los animales porque ellos nos quieren a nosotros también, ellos nos cuidan, nos dan cariño, una compañía. Deberíamos devolver de la misma manera, ser agradecidos. En la vida yo creo que es necesario ser agradecidos con todo el mundo que nos da su mano, nos defiende su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!